Hola, Manolo. Saludos desde nuestra familia, a ti. Te deseamos una gran felicidad en tu cumpleaños y todas las bondades y bendiciones que el Señor Kete puede dar. Hemos preparado un pequeño regalo y en este es un especial, un proyecto para expresar nuestro amor a ti. Y reconocerá las caras de Alice y yo, sin barba. Y también de mis hermanos, Jim y Steve. Y hay otra persona ahí, tal vez lo conocerá también. Pero de todo corazón, te amamos y enviamos saludos y deseos para una gran celebración, para tu cumpleaños cuando cumples los 80 años. El Señor te bendiga, hermano. Adiós. ¡Viva! Tequila 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 Gracias.